Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al evento número 33 de Otras Miradas. Hoy es una ocasión, es un día muy especial. Otras Miradas se viste de gala en un escenario magnífico como es el teatro de Alcañiz con una conferencia, concierto, cuenta cuentos, vivir y sentir el arpa. Además lo hace abriendo sus puertas a todos los públicos, lo que nos permite poder disfrutar de este encuentro en familia. Y ahora le vamos a dar las gracias a Sara Millán, zaragozana, arpista profesional, una mujer de una calidad humana que no os podéis imaginar, con una generosidad tremenda, viene a compartir su mirada, su música, su ilusión y su corazón. Ha sido un verdadero placer, no os imagináis hasta qué punto, preparar este evento con ella. Sara, gracias. Muchas gracias Sandra, gracias también a la Asociación Otras Miradas y a todos los que habéis hecho posible que pueda traer el arpa. Muchas gracias a todo el público que habéis venido y espero que disfrutéis de esta conferencia con cierto cuentacuentos. Gracias. 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 Bueno, también había arpas de arco en el oriente, en China y en India. Estas arpas también estaban muy decoradas. Esta imagen es muy interesante. Es egipcia y nos muestra que coexistían las arpas de arco con las liras. Porque por la evolución natural del instrumento podemos pensar, si viene del arco, pues luego sería la de ángulo y luego le pondrían aquí la otra columna y entonces daría lugar a la lira. Pero el arpa de arco no se quedó atrás, siguió su propia evolución. Como ya tenemos la lira, desde Egipto y África, que también había liras en África, se llevaron a Grecia y en Grecia les dieron mucha importancia. De hecho, en la mitología griega, el mito de Orfeo y Eurídice es muy importante y Orfeo tiene magia, la magia de tocar la lira. Ahora, ¿os sabéis el mito de Orfeo y Eurídice? No. Pues Orfeo y Eurídice eran una pareja de recién casados y Eurídice murió porque le picó una serpiente venenosa. Así que Orfeo bajó al mundo de los muertos para recuperar a su esposa y con su arpa durmió al gran perro de tres cabezas llamado Cerbero. Este puede que sí que os suene, Cerbero, de tres cabezas. Con su lira durmió al perro, pero para rescatar a su esposa se le impuso una condición, que de vuelta al camino de los vivos no tenía que volver la cabeza hacia atrás. Orfeo fue impaciente y justo cuando estaban llegando se giró para ver si su Eurídice seguía detrás y entonces se cumplió la advertencia. Y Eurídice no pudo regresar al mundo de los vivos. También conoceréis la lira a través de los famosos cómics de Asterix y Obélix. El bardo famoso que toca el arpa y siempre terminará mordazándolo en el árbol. Con el comercio y los intercambios que se produjeron entre Egipto y Irlanda, los irlandeses les llamó mucho la atención las arpas egipcias, las liras. Y entonces hicieron un intercambio de estaño de los irlandeses por arpas de los egipcios. Entonces, en Irlanda siguió el arpa su propia evolución. Ahora ya tiene la estructura exactamente igual que este arpa céltica. Como podéis ver, es muy parecida. Pero hay una pequeña diferencia. A ver si adivináis cuál es. Está en el clavijero. Y sí, son estas palancas de aquí. Son ganchos, que luego explicaré para qué sirven. Este arpa de la foto no tiene ganchos. Las cuerdas solo son naturales y suenan diatónicas. Sin cromatismos. Es decir, sin bemoles ni sostenidos. Aquí tenemos la famosa arpa barroca. ¿Qué ocurrió aquí? La historia de la música fue evolucionando y entonces aparecieron posibilidades sonoras más ricas. Empezaron a surgir cromatismos. Notas más graves entre el tono hasta el semitono. Y entonces jugaban con los sostenidos y los bemoles y se necesitaba una fila más de cuerdas. Esto surgió en Italia. Se les ocurrió la brillante idea de entrecruzar en X dos filas de cuerdas. Una para las notas naturales y otra para las notas alteradas. ¿Qué ocurrió? Que este instrumento era difícil de tocar porque con una fila ya hay muchas cuerdas. Este arpa tiene 22 cuerdas, que son poquitas, pero imaginaros 22 o más y luego por el otro lado otras tantas cuerdas. Así que bueno, siguieron investigando y desarrollando otras arpas. Entonces en Alemania surgió el invento de los ganchos, que son estas palancas que os he explicado antes. Subiendo la palanca la cuerda se tensa más y entonces suena un poquito más aguda. Vamos a comprobarlo. Esta nota, por ejemplo, do. Se oye incluso el portamiento de... Se nota, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? Que como este sistema de ganchos al tocar se necesitan las dos manos y para cambiar los ganchos esta mano tiene que estar ocupada, pues se perdía tiempo y tampoco era muy rentable. Así que a un constructor alemán muy brillante se le ocurrió poner pedales al arpa. Este arpa, en concreto, tiene un solo movimiento de pedal arriba y abajo, pero ya supuso un avance importante para que la música del arpa fuese reconocida, puesto que ya podía hacer notas naturales y cromáticas. Antes de pasar a la siguiente pieza que os tocaré con el arpa céltica, os quería hablar de la función del arpa en la sociedad. El arpa ha sido siempre un instrumento muy importante y reconocido. Ahora parece que ha decaído un poquito, pero en la antigüedad se utilizaba mucho para las celebraciones tanto sacras como profanas, o lo que sería lo mismo hoy en día, laicas. También para apaciguar y calmar, puesto que el sonido del arpa es muy dulce y profundo, es tranquilizante. De hecho, hay una historia que cuenta que David calmaba al rey Saúl porque este rey tenía insomnio, no podía dormir y gracias a la música de arpa conseguía dormirse. Y la última función, que es muy importante, es el disfrute, el placer por tocar, acompañando con la música de arpa, bailes, poesía, canciones. Y ahora os voy a interpretar una danza céltica con el arpa céltica. Espero que os guste. Gracias. 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 Tiene unas pocas cuerdas más que la otra. Tiene 47 cuerdas. Y además que se toca con la mano izquierda y con la derecha, como el arpa céltica, también se toca con los pies. ¿Por qué? Tenemos siete pedales. Aquí se pueden ver. ¿Los veis? Y tienen una escalerita en tres posiciones cada pedal. Hay un pedal para cada nota de la escala. Un pedal para el do, para el re, mi, fa, sol, la y si. Los pedales sirven para hacer los cromatismos. Cuando el pedal está arriba, está en bemol, que es la nota más grave. Voy a hacer el ejemplo con el do, que son las cuerdas de color rojo. Ahora bajo el pedal una posición y está en natural. Suena un poco más agudo. Y ahora lo bajo del todo. Lo mismo ocurriría con el re. Claro, ahora este arpa, ya un luthier francés dio con el desarrollo de los pedales, retomó el desarrollo de los pedales del constructor alemán y lo mejoró para que se pudiera conseguir este instrumento. Y ahora os voy a interpretar una pieza, también céltica, es folclórica irlandesa, con el arpa de pedales, en la cual se utiliza un registro más amplio. El registro es lo que abarca, el número de cuerdas que abarca una obra. ¿Por qué empecé a tocar el arpa? Por Harpo Mars. De pequeña me gustaba mucho la música y lo que más me gustaba era cantar. ¡Gracias! 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 Pero claro, cuando eres pequeño no tienes todavía la voz formada. Entonces, no se me ocurrió meterme en un coro y quería ya meterme en el conservatorio. Así que dije, pues si tengo que tocar un instrumento, que sea el arpa o ninguno. Mis padres me decían, ¡no, la guitarra! Teníamos una guitarra en casa. ¡O la flauta! Pero no, yo quería el arpa, que es muy grande. Harpo era un gran arpista y, bueno, en sus películas sacaba arpas incluso de un telar, de broma, claro, o de incluso una estructura, que también se llama arpa, de un interior de un piano. Y entonces, bueno, era un elemento cómico que le daba a la interacción de la música con la película. Es un clave. Parecía un piano antiguo. ¿Sabéis lo que era? ¿Lo conocíais? No. Bueno, tampoco es un instrumento que en general se conozca mucho. Pero bueno, al entrar al conservatorio teníamos que elegir varios instrumentos para hacer la prueba. Por si en uno no entrábamos, entrar en otro. Y mis padres me apuntaron a arpa y a clave. Yo el clave no... Yo quería arpa. Yo el clave no sabía casi lo que era. De hecho, en la prueba de clave, cuando entré a la sala, había para mí un piano antiguo y otros instrumentos. Y el profesor me preguntó, bueno, Sara, ¿dónde está el clave? Y entonces yo me apoyé en el clave y mire debajo. Y claro, ahí no estaba el clave. Entonces, me dijo el profesor, no, no, ahí no está. Y yo fui a abrir un armario a ver si estaba adentro. Aquí tampoco está. Mira, Sara, esto es un clave. Y yo, ¡ah! Claro, como yo quería arpa. Bueno, el caso es que en clave no me cogieron. Y en arpa tuve la suerte, la gran suerte, de que sí que me cogieron. Y a los siete años empecé a tocar el arpa. Llevo diecisiete años tocando este instrumento maravilloso. Y, bueno, pues os quería contar mi mirada del mundo a través de este instrumento maravilloso. Y, bueno, la verdad es que requiere mucho sacrificio, tanto intelectual, porque, claro, el tocar un instrumento tienes que coordinar muchas cosas. Y luego tienes que sacar tiempo para ensayar. Y este instrumento tiene un esfuerzo extra que es que, claro, en los dedos, como las cuerdas son muy duras, te salen ampollas. Claro, yo tenía siete años y me acuerdo de mis primeras ampollas. Luego se transformaron en callos y entonces ya no duele. Ahora tengo callos y no duele. Pero si, por ejemplo, estoy un mes sin tocar y luego vuelvo, me salen otra vez ampollas. Entonces es un instrumento que, sobre todo, no puedes dejarlo de tocar mucho tiempo, porque ya no es que te acuerdes, sino que tienes el extra del dolor de las ampollas. Pero, bueno, para mí era más importante el placer que me sentía al tocar el instrumento que el dolor o la molestia que me podían producir las ampollas. Y, bueno, también aprendí cuando era pequeña que, ¿cómo lo explico? Cuando era pequeña empecé a presentarme a un concurso de ARPA muy importante internacional. Y entonces, claro, había el primer premio, el segundo premio, el tercer premio. Y desde los ocho años hasta los dieciséis, me parece que acabé de presentarme, mi objetivo era, en principio, ganarle el premio. Porque, claro, tienes la posibilidad de ganar un dinerillo y, claro, pues eso es interesante. Lo que pasa es que no disfrutaba del proceso y eso es lo que aprendí. Ya cuando tenía unos catorce o quince años, dije, es que siempre voy a los concursos y no disfruto tocando y no gano nada. Entonces, este año voy a proponerme disfrutar tocando, disfrutar en el escenario y, gracias a que hice eso, entonces gané mi primer premio. Que no solo fue el premio del concurso, sino el premio de darme cuenta yo que lo más importante es disfrutar con lo que hacemos. Eso es lo que os puedo contar de mi experiencia. Gracias. Pues, me emociono más, me emociono menos, pero siempre me emociono. Bueno, yo creo que toda la música transmite emociones. Y os quería traer un ejemplo de las cuatro emociones básicas. La alegría, la tristeza, el miedo y la furia. Claro, estas emociones, cuando nosotros las sentimos, las expresamos a través de la voz, de los gestos, de los gestos faciales también. Y, por ejemplo, cuando estamos muy alegres, solemos hablar más rápido, más agudo y más fuerte. Sin embargo, cuando estamos tristes, el tono de la voz es más grave, más lento y más suave. Y cuando estamos muy, muy tristes y sollozamos, pues el tono de voz sube. Todo esto se plasma en la música. ¿Qué ocurre cuando estamos con miedo, cuando tenemos miedo? Pasa parecido a la tristeza. El tono de voz también es más débil, más grave. Y es que las frecuencias graves pasan más desapercibidas que las agudas, que se oyen más. Claro, cuando tenemos miedo, ¡ay, que me están mirando mucha gente! ¡Uff, qué miedo! Pues claro, el tono de voz también es más lento y, como he dicho, más grave. ¿Y qué pasa cuando estamos furiosos? ¿Cómo se transmite la furia también a través de la música? Pues, por ejemplo, en la voz es... ¡Uff, es que mira que te he dicho que cierres la ventana! ¡Que cierres la ventana! ¡Que cierres la ventana! ¡Que se va a escapar el periquito! Claro, el tono de voz es más alto, más fuerte y más agudo también, porque queremos algo ya en el momento. Y en la música todas estas emociones se pueden transmitir. Y lo mágico de esto es que se pueden transmitir sin palabras. Os voy a tocar ahora cuatro piezas musicales y ya iremos viendo de qué emoción se trata. Voy con la primera. ¡Gracias! 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 ¿Quiénes creéis que se trata de la emoción miedo? ¡No, miedo no! ¿Alegría? ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Muy bien! ¡Vamos con la segunda! No. No. Vamos con la tercera. No. 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 ¡Gracias! 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 Esta obra de Albert Zabel, un arpista, se titula Margarita Dolorosa en la rueca. Margarita es la amada de Fausto, un personaje de una historia que hizo un pacto con el diablo para tener más años de vida. Y Margarita, cuando se enamora de Fausto y se entera que ha hecho el pacto del diablo, pues se lamenta mientras teje en la rueca. Esa es la historia de esta obra musical. Bueno, y ahora tengo una sorpresa muy especial para vosotros, así que no os mováis de ahí y ahora nos vemos. ¡Se cierra el telón! Para eso tengo que abrir muchas cosas, mirad las tijeras y miren, y guardar las tijeras y miren, me encanta cómo es. Ay, el café tiene huele. Ay, ya me estoy entreteniendo. Si es que, claro, me enredo con las flores y se me pasa el tiempo. Y resulta que es que yo tengo que ir al lado a ver a mi amigo Cítero, que es un jugador. Y yo le cuento historias que luego él canta por todo el mundo. Pero bueno, que ya estoy de chachara con siempre. Me voy, que yo voy a estar aquí. ¡Ah! ¿Pero qué es esto? Dios mío, está todo horrible. Y esto es enorme. Y verde. Y lleno de escamas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que es un dragón! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Suéltame! 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 ¡Ah! 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 ¡Auxilio! ¡Ah! Habrá llegado la princesa Pimpina al lago Ella conoce un montón de historias Y a mí me gustaría poder cantarla en muchos pueblos y lugares y ciudades Hemos quedado en el lago, que hace mucho que no lo visitamos Solíamos ir allí de pequeños a jugar cuando éramos niños Aquí estará el lago ¡Pero qué horror! ¿Qué es esto? El lago está lleno de basura y huele muy mal La princesa no debe haber pasado por aquí ¿Alguien ha visto a la princesa Pimpina? ¿Será ya un dragón? ¿Un dragón? ¿Un dragón? ¿Tengo por ahí? ¿Tengo por ahí? Un dragón la ha tragado ¿Qué? ¿A tu princesa? ¿Ha cruzado el lago con un dragón? Sí, sí Bueno, siendo objetivos, el dragón ha cruzado el lago con la princesa entre sus garras Hoy si veis lo mismo que yo Me está hablando un duende de un dragón caza princesas Duende, te voy a hacer dos preguntas ¿Cómo te llamas y qué haces en este lago transformado en ciénaga? A la primera pregunta te digo que no sé Y a la segunda que he venido aquí para coger agua Para, para, para ¿Cómo que no sabes tu nombre? Es lo primero que te enseñan a decir tus padres cuando eres pequeño Te enseñan a decir papá, mamá, agua y tu propio nombre ¿Cómo es que no sabes el tuyo? ¡Ay! ¡Humano despistado! Te he dicho mi nombre Sí Y a ti también Sí, el de la camisa de cuadros También te lo he dicho y estabas despistado He dicho que me llamo, no sé No sé del Bosque Amarillo Para servirte Como te iba diciendo Estoy muy triste Porque parece ser que el agua de los ríos Y en especial de este lago Están muy contaminadas Y yo venía con la esperanza de encontrar agua potable Porque se rumorea Dicen que vive un agua, un hada acuática En este lago Que lo protege Pero ya ves Está hecha una pena Antes seguro que tenía pececitos Y cangrejos de agua dulce Y podría incluso tener nutrias Pero ahora nada Y sobre todo Lo que más triste me pone Es que no puedo llevarles agua A mis tres pequeños duendecitos Quedamos tan pocos Vosotros, los humanos Que llenáis todo de basura Con vuestra industrialización Vuestra tecnología y vuestro progreso Estáis llenando todo de plásticos De metales pesados De metales pesados De pesticidas Y detergentes Y no os dais cuenta Que estáis acabando con las plantas Los animales Y los seres mágicos como yo Que vivimos en los bosques Las praderas Los ríos Los lagos Y las montañas No sé qué voy a hacer El duende está muy triste Lamento mucho cómo te sientes Pues duende Y comprendo tu tristeza Yo no puedo arreglar Lo que la locura Del progreso humano Ha ocasionado Pero toma Ten mi cantimplora Está llena de agua potable Para tus pequeños Oh, gracias, gracias Titerín Y si te parece Ahora es un buen momento Para empezar a cambiar las cosas ¿Qué te parece si entre los dos Empezamos a limpiar el lago? Me parece una gran idea Además Para ir a rescatar a la princesa Tenemos que cruzar el lago Y no podemos cruzarlo Con tanta basura Y No podemos permitir Que un lugar Que antes era precioso Como este Siga deteriorándose Así que Manos a la obra Vamos a recoger la basura Es un papel Al azul Espera ¿Qué se ha movido en el lago? ¿Se ha movido algo en el agua? Yo no he visto nada Que sí, que sí Mira Es un remolino de agua Que se está formando Hacía muchos meses Que nadie se atrevía A venir hasta aquí Para ensuciar Nuestro lago Pero mira Dos humanos Haciendo lo único Que saben hacer Contaminar Puedo transformaros En peces limpiafondos De pecera Así Comeréis la basura Y la caca Que vosotros mismos Habéis arrojado A nuestro triste lago Yo no veo a nadie ¿Quién ha dicho eso? Vosotros veis a alguien Diterín Es el hada acuática Es que no la ves Yo no la veo ¿Vosotras la veis? No Ah, ya sé lo que ocurre Es que vosotros Los humanos Solo podéis escucharla Pero no podéis verla Sin embargo Nosotros Los seres fantásticos Podemos escucharla Y verla Y disculpe hada Pero No todos los que tenemos Dos orejas Una a cada lado Dos brazos Y dos piernas Compartimos especie ¿O le gustaría Que yo la confundiera Con una señora? Ten cuidado Con tus bromas Duendecillo Si no quieres terminar Convertido En sapo de pantano Que hada tan furiosa Voy a ver si puedo Calmarla con mi música De arpa Disculpe Serenísima majestad De las hadas Pero yo soy humano Y no todos los humanos Nos dedicamos a ensuciar ¿O acaso cree Que ese montón de basura Se ha acumulado ahí Por cuenta propia O porque tiene patas? No, no Lo hemos sacado A no sé Y yo del lago Ten cuidado Con lo que dices Niño ¿No ves que estas hadas Tienen poco sentido Del humor? Deja Que ya me explico yo Querida ¿Cómo has dicho Que te llamas? Me llaman Salada del agua Aunque siempre me dicen Sal Hada del agua Que corriente Son mis amigos Jeje Desde luego Pero Bueno Salada Como te iba diciendo Resulta Que mi amigo Juglar Y un servidor Tenemos que cruzar Este lago Para ir a rescatar A la princesa Que se la ha llevado Un dragón Pero no podemos permitir Que este lugar Este lleno de basura Además necesitamos Quitar la basura Para poder pasar ¿Quieres ayudarnos? De acuerdo En compañía Es mucho más fácil Conseguir los objetivos Hasta ahora He tenido que utilizar Toda mi magia Para proteger La poca agua limpia Que queda En el centro del lago Por eso No he podido limpiar Toda la basura Que se ha acumulado Pero ahora Los tres juntos Conseguiremos limpiarlo Vamos a trabajar Eso No perdamos Ni un minuto Vamos a ello Ya hemos quitado Toda la basura Lo hemos conseguido Hemos sido muy rápidos Estoy en deuda Con vosotros Así que voy a ayudaros A encontrar A ese dragón Y a la princesa Que lo acompaña Diciendo unas palabras En el idioma De las alas Senten skin Sácanas con Desde el lugar Al que quiero yo Senten skin Sácanas con Los transportes ¿Dónde está el dragón? A ver Qué oscuro está esto Allí se ve algo de luz La cueva Ay Ay Qué miedo he pasado Qué miedo Qué horror Estoy muy 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 asustada Tranquila Princesa Hemos llegado Para rescatarte Ya no tienes Nada que temer No Si no tengo miedo No tengo miedo Del dragón Tengo miedo Por su vida Se muere Titerín ¿Por su vida? Ha ido a beber agua Al lago Se ha tragado una lata Y no puede respirar Vino a buscarme Para que yo le ayudara Él sabe Que estudio medicina Pero tengo las manos Muy grandes No puedo sacársela Tengo tanto miedo Por él Tengo muchísimo miedo Ay Mi dragón Mi dragón Mi dragón Tengo una idea Como yo soy pequeño Puedo meterme Por la boca del dragón Y coger la lata Para quitársela Y que se cure Princesa Princesa Solo necesito Que me abras mucho Mucho La boca del dragón Y que me alumbres Con tu linterna Su garganta Vamos allá No pierdas tiempo Yo te ayudo Ánimo duende Ánimo duende Veo la lata Pero es que está muy profunda Inténtalo Vamos ¿Y si no encuentro la lata Y llego al culo? Vamos duende Ánimo duende Ánimo duende ¡Ya lo tengo! ¡La tengo! ¡Bien! ¡Lo he conseguido! ¡Bien! Bien Pero Pero no se mueve Titerín Tendremos que hacer algo más Tocaré entonces Con mi arpa Para terminar de curar al dragón Para que pueda respirar Necesitamos que se ponga de pie Y no se mueve Mi dragón Mi dragón ¿Ab Pharaoh? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué? Amén. ¡Mira, Titerín! ¡Ya cambia! ¡No hemos logrado! ¡Lo hemos conseguido! Todos tenemos miedo cuando alguien puede morir. Pero en compañía, entre amigos, todo es más soportable. Descubre que la verdadera alegría y la felicidad reside en la ayuda mutua y en la colaboración con los demás. Ahora el dragón respira tranquilo. La princesa perdió su miedo. El hada ya no está furiosa. Y no sé, olvidó su tristeza. Y esto gracias al esfuerzo de todos. Una pieza alegre, Titerín. Y acabamos con un baile. Un baile me parece perfecto. Tócanos una pieza alegre porque va a bailar hasta el dragón. Tenerife. Los dos. Tenerife. 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 Espero que os haya gustado la función y bueno, creo que ya que está el arpa aquí, todos aquellos que queráis probarla, tocar las cuerdas y os apetezca, podéis subir al escenario en orden. Yo por mi parte, darle muchísimas gracias a Sara, como os he dicho, iba a ser un encuentro y así lo ha sido realmente especial. Es un amor de persona, es una artista muy profesional y muchísimas gracias a todos por haber venido a compartir esta maravillosa tarde con nosotros. Os esperamos el 21 en el Liceo. Gracias. 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 Gracias.